Vamos a subir a la torre fusada de Martorell, por un sendero que se coge viniendo desde la estación del tren K.I. Martorell Vila. Le damos para arriba, solo hay un kilómetro. Aquí un poquito más adelante veremos que sale un camino senderito a la derecha. Viraremos y lo cogeremos por aquí. Viraremos y lo que me dices es tirar otra. Claro. Pero no está mojado, ya veremos. No está mojado, ya veremos. No está mojado, no está mojado. Gracias. Bien, hasta arriba. Perfecto. Ya tenemos, la torre fusada. Desde arriba podemos ver toda la panorámica de Martorell y el Pod del Diablo. Ya tenemos, la torre fusada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!